La LLA anuncia fecha de inicio, The Kings seguirá en la división de honor con rostre femenino y Ubisoft realiza cambios drásticos. Yo soy Tania Moreno y esto es Unite News, las noticias más relevantes de esports y videojuegos. El torneo apertura de la LLA está listo para comenzar. Luego de realizar el kick-off con un showmatch donde estuvieron diferentes representantes de los equipos participantes en la nueva temporada. En este evento se anunció que la Liga Latinoamericana de League of Legends comenzará el 24 de enero y la final, con fecha aún por definir, se jugará en Santiago, capital de Chile. Por otro lado, se confirmó que la LLA cambiará los días de enfrentamientos, pasando de fines de semana a jugar en martes, miércoles o jueves, que se definirán en duelos al mejor de tres. The Kings, equipo recién ascendido a la LLA, anunció que también participará en la división de honor de League of Legends y para ello participará con un rostre femenino. En sus redes sociales dieron a conocer que Baluxitax, Anita, así como las mexicanas Nidalia, Shaila y Sofayer, representarán a la organización en este torneo. Cabe destacar que estas jugadoras cuentan con experiencia con otros clubes en ligas profesionales de League of Legends. Ubisoft reconstruyó sus planes de estrenos y con ello se anunció el sexto retraso del videojuego de Skull & Bones, ahora para el año fiscal del estudio de 2024. Por otro lado, el estudio francés confirmó que tres juegos no anunciados fueron cancelados, para un total de cinco en los últimos tres meses. Finalmente, Ubisoft adelantó que más adelante, en este 2023, se anunciará un nuevo proyecto, con ventana de lanzamiento de abril 2023 a enero de 2024. Sony presentó el equipo de PlayStation VR 2 en el CES 2023, donde se reveló que tendrá 30 juegos disponibles, con tres confirmados para el día de su lanzamiento al mercado. Estos son Horizon, Call of the Mountain, Gran Turismo 7 y Beat Saber. Mientras que están en desarrollo, Resident Evil Village, Star Wars Tales from the Galaxy's Edge y hasta No Man's Sky PlayStation VR 2 saldrá a la venta el 22 de febrero y en México puede adquirirse a través de servicios de venta online. SNK reveló que Sylvie, Paula Paula y Nash, dos personajes de KOF XIV, llegarán como DLC a KOF XV en el verano de 2023. Dungeons & Dragons tendrá una serie live-action en Paramount+, con fecha de estreno aún por definir. Bretta Esports participará en el Close Qualifier del Valorant Challengers Latam 2023 rumbo al Challengers Stage 1. Muchas gracias por acompañarnos en este Unite News. Yo soy Tania Moreno y si te gustó este video, dale manita arriba. Gamers, únanse a nuestras redes sociales y compartan en los comentarios su pasión por los esports. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.